El puerto más importante de Honduras sin duda alguna es Puerto Cortés, nos encontramos pues en uno de los lugares que todos conocemos pero que pocas personas se tienen la oportunidad de visitar ese lugar. Háblanos acerca de este movimiento del área operativa, de la seguridad que en este lugar se maneja. Buenos días, bienvenidos a Puerto Cortés, uno de los puertos más importantes de Honduras y Centroamérica y a futuro de Latinoamérica. Como decían ustedes, es uno de las áreas donde mayor desarrollo se piensa realizar con lo que es las concesiones a futuro que están muy próximas. Este es un área de los puertos más importantes, tenemos cinco que están certificados a nivel nacional, están los de Puerto de Castilla, Puerto de San Lorenzo, tenemos Puerto Cortés y tenemos concesionado lo que es el área de Roatán, que todos están certificados por Organización Marítima Internacional y donde se les garantizan las operaciones tanto de turismo como de comercio. Como pueden ver en Puerto Cortés tenemos lo que son los muelles donde se reciben todos los barcos containeros, los módulos, los áreas de los graneleros, que son muelles cuatro, muelles cinco. Tenemos la área de los quimiqueros, donde vienen los químicos, los combustibles, los aceites, que son el área específica de mercancías peligrosas por el tipo de marquereal que traen ellos, que es un poco más delicado. Entonces tenemos un área de cabotaje donde hay movimientos de embarcaciones más pequeñas, que son a nivel nacional, que tenemos conexión con puertos de, como decir, Roatán, la mosquitia y que traen y llevan provisiones, tanto y viceversa, de los movimientos. También tenemos lo que es las áreas marítimas donde ustedes pueden ver. Tenemos mayor demanda de las embarcaciones que vienen de diferentes partes del mundo. Tanto aquí en Puerto Cortés como en el área del sur, en lo que es San Lorenzo, ya está incrementando lo que es la demanda de lo que es importación e importación. Aproximadamente un 85 al 90% de las exportaciones a nivel nacional se hacen en vía marítima. Y ahí la importancia que debemos dar a los puertos, a incrementar, mejorar lo que es el equipo, la capacitación del personal, la atención al cliente y una infinidad de atenciones que se deben ir mejorando con día. Y es una de las prioridades del gobierno en mejorar y aquí el país sentirnos orgullosos de tener uno de los mejores puertos de Latinoamérica, ya que la bahía es una bahía natural y no se necesita estar dragando muy frecuente. Entonces eso es algo importante para el área marítima. Además de eso estamos certificados por la Organización Marítima Internacional, como les mencionaba anteriormente, a nivel nacional tenemos verificaciones de la Comisión Nacional de Protección Portuaria, de los guardacostas y todo eso nos da una garantía de mejorar nuestra atención a los clientes, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Y esto que dan ustedes es una de las acciones para conjunto con otras autoridades, con turismo, con el comercio, con la Cámara de Industria, de las diferentes municipalidades, brindarle mejor servicio a todas las comunidades de Nuevo Puerto Cortés, a Villanueva y a todos los sectores con el fin de mejorar nuestro servicio y aumentar la producción de nuestro país. Para Noticias Villavision, informa Geraldine Castellanos, Robin Rodríguez.